Mariana Pajón se llevó un nuevo triunfo en el campeonato nacional de BMX realizado en Medellín. La doble medallista de oro olímpica se impuso en la serie por mangas y retuvo su título como la mejor del país. Después de ganar las 10 válidas que disputó en la Copa de Francia y de participar en otras Copa Mundos de BMX en Europa, la doble medallista de oro en Olímpicos Mariana Pajón regresó a correr en su tierra. Aquí la última vez fue en el campeonato mundial y ver otra vez la tribuna llena, correr con, simplemente que la vista sea en tus montañas ya es mucho. Y lo hizo para participar en el campeonato nacional y otra vez como ha sido su característica volvió a ser campeona y logró su título número 21 en su carrera deportiva. Significa que puedo correr en todas partes del mundo con el ticolor en la mano izquierda, es una ley así que es un orgullo inmenso para cualquier deportista. Gano con un tiempo de 44 segundos y 286 milésimas, le sacó a Andrea Escobar 4 segundos y 5 a Manuela Maso, ambas de Antioquia. Son niñas que vienen con un potencial muy grande, el nivel en Colombia ha subido muchísimo. La deportista ahora se preparará para defender su título de campeona mundial de BMX en Rock Hill, Estados Unidos, del 26 al 30 de julio. Es una pista que siempre me ha ido muy bien así que seguiremos dando lo mejor, preparándose aquí en casa para ir a Estados Unidos y que salga muy bien allá. En hombres el título se lo llevó sorpresivamente Diego Arboleda, quien venció a los medallistas olímpicos Carlos Oquendo y Carlos Ramírez.